Para esta receta vamos a utilizar orégano, paprika, sal, hojas de laurel, cebolla, tres dientes de ajo, tres jitomates grandes, tocino, una taza de cebolla, queso, mozarella o manchego y pimienta negra. En una olla vamos a colocar de 4 a 5 litros de agua y cuando esté hirviendo vamos a agregar un pedazo de cebolla, sal, una cucharada y de dos a tres hojas de laurel. Vamos a mover un poco para incorporar nuestra sal y vamos a agregar nuestra pasta, yo en este caso estoy utilizando esta pero pueden utilizar la que ustedes prefieran. En nuestro empaque nos dice que esta pasta está lista en 14 minutos, deben de verificar en su empaque. Colocamos la pasta y dejaremos por 14 minutos. En una olla vamos a colocar de dos a tres cucharadas de aceite a fuego medio alto. Cuando el aceite está caliente vamos a agregar la taza de cebolla picada y vamos a mover. Cuando la cebolla cristalice vamos a agregar nuestro tocino y vamos a continuar moviendo hasta que quede nuestro tocino frito. Cuando está frito nuestro tocino vamos a agregar los tres dientes de ajo ya finamente picados y seguiremos moviendo. Recuerden no dejar de mover porque se nos puede quemar nuestro ajo y se puede amargar. Pasados 30 segundos a 40 segundos después de haber agregado el ajo vamos a agregar los tres jitomates finamente picados y seguimos moviendo. Vamos a agregar dos tazas de puré de tomate. Yo estoy utilizando este puré de tomate para esta salsa que estamos preparando. Vamos a colocarle una cucharada de orégano y la vamos a triturar con nuestras manos de esta forma. Vamos a agregar media cucharada de pimienta negra recién molida. Una cucharada de paprika. Vamos a revolver todos los ingredientes para que se incorporen. Han pasado los 14 minutos y retiramos nuestra pasta. Vamos a mover muy bien, vamos a retirar las hojas de laurel y la cebolla y cuando nuestra salsa está de esta forma hirviendo vamos a agregar dos tazas de crema. Es importante que en este momento bajemos el fuego a la mínima para que no se nos corte nuestra crema. Vamos a mezclar todo muy bien. Y una vez que está todo bien mezclado vamos a agregar dos tazas de queso mozzarella o manchego. Vamos a mezclar nuevamente y vamos a esperar un momento a que nuestro queso se derrita. Ahora es momento de incorporar nuestra pasta. Y en este punto ya podemos apagar el fuego. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la pasta con nuestra salsa. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no dañar nuestra pasta. Con movimientos suaves vamos a incorporar todo muy bien. Cuando nuestra pasta ya está incorporada a la salsa vamos a agregar más queso manchego o mozzarella en la parte superior. Y servimos y agregamos un poco de queso arriba. Y así quedaría. Espero disfruten esta receta.